Un proceso para toda la vida. 6 de abril. Teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales. No podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de la angustia y de la depresión. No encontrábamos un medio de vida. Teníamos la sensación de ser inútiles. Estábamos llenos de temores. Éramos infelices. Parecía que no podíamos servirles para nada a los demás. Alcohólicos Anónimos, página 52. Estas palabras me recuerdan que yo tengo más problemas que el alcohol, que el alcohol es solamente un síntoma de una enfermedad más penetrante. Cuando dejé de beber empecé un proceso para toda la vida de recuperación de emociones turbulentas, de relaciones dolorosas y de situaciones inmanejables. Este proceso es demasiado para la mayoría de nosotros sin la ayuda de un poder superior y de nuestros amigos, de la comunidad. Cuando empecé a trabajar los pasos muchos de estos hilos enmarañados se deshicieron, pero poco a poco se fueron reparando los lugares más despedazados de mi vida. Un día a la vez, casi imperceptiblemente me sané. Disminuyeron mis temores como un termostato que se hubiera bajado. Empecé a experimentar momentos de alegría. Mis emociones se hicieron menos volubles. Ahora, de nuevo, soy parte de la familia humana. Del libro Reflexiones Diarias Copyright 1991 por Alcoholics Anonymous World Services, INC. Todos los derechos reservados.